Buenos días a todos. Siendo las 10 de la mañana, vamos a retomar la sesión con la presencia de 12 señores y señores concejales. Bueno, como ustedes saben, ya vamos a mantener la bandera mediasta porque seguimos una sesión que se inició la semana pasada por las mismas razones. Como previo a todo, les quiero comentar que hoy estamos haciendo una prueba piloto. Tiene que ver con cómo cambiar potencialmente el día de mañana la forma de trabajo dentro del Consejo Liberante de Paraná. Esta prueba piloto tiene como fin instalar un programa, una aplicación, una plataforma informática, por medio de la cual la vinculación del Consejo Liberante con la ciudadanía va a variar. Está a cargo, hace más de un año viene trabajando la dirección de recursos tecnológicos del Consejo, que está a cargo, digamos, por ahí el proyecto fue liderado por Alejandro Ekel, por Raúl Portillo, por Marcelo Gracia, pero ha trabajado todo el equipo. La intención de esto, que también está la prestataria del servicio que ganó la licitación, lo que ustedes van a ver es, se va a estar filmando, como siempre, la sesión, y cualquiera de ustedes, concejales o ciudadanos que quieran suscribirse, mandan un mail, se registran dentro del Consejo Liberante, y a partir de ciertas palabras de etiquetas, que ya fueron más o menos concertadas entre todas las direcciones legislativas, prosecretaría, secretaría, presidencia, comunicación, diarios y actas, ustedes van a poner las cuestiones de interés y enseguida apenas busquen de las 4 horas del video, los va a ubicar exactamente en la palabra que ustedes querían ver o en el concejal que habló, por ejemplo, quieren saber las intervenciones del concejal Gaitán durante la sesión. Inmediatamente ustedes ponen Gaitán y van a aparecerle de las 4 horas del video en qué momento se habló Gaitán. Van a, sí, especialmente la parte en que... Por favor. También, esto se va a aplicar naturalmente también a todas las discusiones que tengan que ver con el temario, con los proyectos. Quieren saber en qué momento se trató durante toda la sesión algún particular proyecto y directamente, en vez de tener que ver toda la sesión, van a ir ubicados a ese momento. Esta es una plataforma que recién inicia, vuelvo a repetir, es una prueba piloto para su instalación y en esa suscripción a ustedes les va a llegar un mail que les va a decir toda la información que tenga que ver con cada una de las sesiones, cuándo es la sesión, a qué hora está convocada, cuál es el temario, los proyectos que tienen. Y esto va a ir avanzando con incorporar el día de mañana también comisiones. Así que, bueno, el día también, la asistencia a comisiones de concejales, la participación, todo esto va a empezar a generarse como una cantidad de información que también va a abarcarse también en el data center que se invirtió mucha plata para que el consejo tenga y de una manera fácil y sin necesidad de estar constantemente acercándose al recinto, tanto la ciudadanía como los concejales, como sus equipos y los medios puedan acceder a esa información. Así que, bueno, muchas gracias a todo el equipo del Consejo Liberante que estuvo trabajando en esto. Vamos a empezar a ver si en tiempo real podemos ir logrando que la gente de Paraná conozca el trabajo de todos ustedes y cuáles son las ideas para futuro para mejorar la ciudad que tenemos. Dicho esto, que recién empieza y vuelvo a repetir que va a haber unos tutoriales porque el sistema es muy intuitivo y muy amigable, vamos a hacer un sistema de mucha información para que todo el mundo se pueda ayornar y conocer y no se sienta incluido. Por lo tanto, oportunamente, bueno, les comentaremos y los invitaremos a todos a participar en la inauguración ya efectiva del sistema. Pasado este anuncio, quedo pendiente del turno de homenajes, así que la sesión completa empieza con ese momento del orden del día. Tiene la palabra el concejal Díaz. Buen día, señora Presidente. Buen día, concejales. Bueno, el día 24 de octubre de 1945, se creó oficialmente esta organización después de que la mayoría de sus miembros fundadores rectificaran un tratado por el que se establecía este órgano mundial. En 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que recomendaba que los Estados miembros consideraban ese día como fiesta oficial. El Día de las Naciones Unidas brinda una oportunidad anual no sólo para reconocer el trabajo de la organización, sino también para reflexionar sobre lo que podemos y debemos hacer en pro de la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Este día se hace una conmemoración a la labor ejercida por esta organización para conseguir la paz, la seguridad, la lucha contra la pobreza y la injusticia del mundo. La Organización Internacional de las Naciones Unidas surgió tras la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, en el que un total de 51 países se comprometieron a llevar a cabo acciones para asegurar la paz, aumentar las relaciones entre ellos, así como la mejora de los derechos humanos. Hoy en día son más de 190 países comprometidos con esta organización en búsqueda de la paz, la tolerancia entre los pueblos, erradicación de violencia, de la pobreza, etc. Las acciones e iniciativas realizadas por esta organización abarcan muchos aspectos sociales y humanos. A lo largo de la historia se le atribuyen grandes y muy numerosos éxitos en conflictos y situaciones oficiales difíciles para las personas. Además, cabe mencionar el día 15 de octubre, se celebró el Día Mundial del Bastón Blanco. Este día contribuye a sensibilizar la sociedad acerca de los obstáculos que las personas no videntes enfrentan para su libre circulación, representando una contribución a la integración. Las personas ciegas o con discapacidad visual utilizan el bastón blanco largo como una herramienta para desplazarse de manera segura, convirtiéndose en un símbolo de las habilidades y talento, movilidad e independencia de quien lo utiliza. A su vez, permite el reconocimiento ante las demás personas. En un principio, el bastón blanco fue pensado como una medida de seguridad especialmente en lugares con tránsito. Una capacitación adecuada con un especialista en orientación y movilidad puede ayudar a que el bastón blanco se utilice con éxito, de manera segura y con la técnica apropiada. Desde nuestra concejalía, presentamos un proyecto de ordenanza para poder acompañar la situación que atraviesan día a día las personas no videntes, para que a través de distintas acciones la ciudad cuente con sectores adaptados para estos ciudadanos y así se les pueda facilitar la libre y certera orientación, el acceso y un mejor lugar posible. Debemos promover, proteger y asegurar el goce pleno y condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades como lo expresa la Convención sobre los Derechos de las Personas. Dentro de estos principios se encuadra la autonomía individual, independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. Por último, recordar que el pasado 8 de octubre se conmemoró un nuevo año del nacimiento de Juan Domingo Perón, militar, político, escritor y presidente argentino, como también así uno de los líderes políticos más emblemáticos. Nació en Lobo, provincia de Buenos Aires, fue el primero en ser elegido para tomar el cargo como presidente por sufragio universal y el único hasta la fecha en asumir la presidencia de la Nación en 3 ocasiones, todas por medio de elecciones democráticas. Fue fundador del peronismo, uno de los movimientos populares más importantes de la historia argentina hasta la actualidad. Quiero resaltar que durante los años próximos pasados y aún hoy, se sigue mal utilizando frases y descontextualizando las mismas, ya que vale pensar en muchas críticas a nuestro partido judicialista, invadido por oportunistas donde se alejan demasiado de una de las reflexiones del general, tal como, los conductores son solamente hombres, con todas las miserias, aún jugando con todas las virtudes de los demás hombres. Cuando un conductor cree que ha llegado a ser un enviado de Dios, comienza a perderse, abusa de su autoridad y de su poder, no respeta a los hombres y desprecia al pueblo. Allí comienza a firmar su sentencia de muerte. En 1943 participó en el golpe militar que derrocó a Ramón Castillo, ocupó la Secretaría de Trabajo y Prevención, fue Ministro de Guerra y Vicepresidente, fue elegido Presidente en 1946 y reelecto en 1951, derrocado en 1955 y se exilió en diferentes países, en 1973 regresó al país y poco después asumió la presidencia. Murió mientras ejercía las funciones presidenciales, reemplazado por su mujer, la Vicepresidenta María Estela Martínez de Perón. Murió en Buenos Aires el 1 de julio de 1974. Para dar cierre a esta conmemoración, citaré una de las frases dichas por Juan Domingo Perón que nos representa como justicialistas de la verdadera cepa. Cuando uno conduce con verdadera pasión, lealtad y sinceridad, es mucho más difícil el puesto del que dirige que el puesto del que ejecuta. Y es por eso que debemos formar y preparar a nuestros hombres. También quiero dar mención al día que se recuerda la histórica gesta del 17 de octubre como inicio del peronismo, en donde el protagonista fue el pueblo con su sueño de vivir mejor. Hoy, más que nunca, tengamos presente como justicialistas que en tiempos difíciles debemos contribuir para que el peronismo vuelva a ser victorioso. Y recuperemos el camino de una Argentina para todos en voz de Eva Duarte. Si el pueblo fuera feliz y la patria grande, ser peronista sería simplemente un derecho. Pero en nuestros días, ser peronista es un deber. Gracias. Muchas gracias, consejal Díaz. Bueno, si nadie más pide la palabra, damos por término. Usted, Pidel. Consejal Sosa tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Es para solicitar un minuto de silencio y hacer llegar desde este Consejo Deliberante el pésame a la familia del agente Ramón Antonio Jaime, empleado municipal, que perteneció a la unidad municipal número 4 y falleció trágicamente este lunes 23 de octubre. Acompaña la moción, consejal Fadel, consejal Díaz. Gracias por la conservación del cuerpo. La moción se aprueba por unanimidad de los presentes. Bueno, por favor, les pido a todos que en una ocasión de respeto se pongan de pie. Vamos a hacer un minuto de silencio. Gracias. Gracias. Bueno, consejal Sosa, nada más para decir. Vamos a entonces pasar al orden del día. Por secretaría se va a presentar el temario. Lectura del temario. Primero, tratamiento de actas de sesiones anteriores. Segundo, comunicaciones oficiales. Tercero, despacho de comisiones. Cuarto, asuntos particulares, propuesta ciudadana, ordenanza 8752. Quinto, asuntos particulares. Quinto, proyectos presentados. Sexto, anteproyectos presentados y aprobados por el Consejo Deliberante Estudiantil. Séptimo, instituto de voz y opinión ciudadana. Octavo, proyectos de ordenanza para tratamiento según artículos 64 y 65 del reglamento interno del HCD, con prórroga adicional vencida de 30 días otorgada por sesión y con plazo vencido de 60 días. Noveno, proyectos archivados con plazo vencido de 60 días según artículo 67 del reglamento interno del HCD. Décimo, tratamiento de los órdenes del día. Concejal Sosa tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Y es para mocionar, alterar el orden y dar así espacio al Instituto de Voz y Opinión Ciudadana. Y en esta oportunidad estamos recibiendo al Presidente de la Comisión Vecinal, Larramendi, al señor Lucas Cesario. Acompaño la moción, concejal Cora, concejal Berto. Le se pone a consideración del cuerpo el adelantamiento solicitado. Se aprueba por unanimidad los presentes. Por secretaría se invita a pasar. Se invita al señor Lucas Cesario a ingresar al recinto y tomar asiento para hacer uso de la voz y opinión ciudadana. Instituto de Voz y Opinión Ciudadana, artículo 45, reglamento interno del HCD, expediente 997-2017, espacio solicitado y concedido al señor Cesario Lucas, Presidente de la Comisión Vecinal, Larramendi. Bueno, bienvenidos al Consejo Deliberante. Les cuento más o menos cómo es el sistema. Es un momento de exposición que dura 10 minutos, extendible 5 minutos más. Además, no hay diálogo con los concejales quienes se limitan especialmente a escucharlos a ustedes y su exposición. Así que les pido por favor también, tengan a bien presentarse y así todos los conocemos. Y bueno, vamos a escuchar. Por favor, silencio a todos. Bueno, desde ya, buen día. A la autoridad del Consejo, a los señores concejales, a los vecinos. Mi nombre es Cesario Lucas, presido de la Vecinal, Francisco Arias de Larramendi. Me acompaña un vecino, presidente de la Vecinal, Croacia Sur. Bueno, nosotros, lo que venimos hoy a... Bueno, quiero agradecer antes que nada, darnos la oportunidad de expresarnos, de utilizar este instituto a la vecinal. Y desde ya, venimos a dar el aval, la conformidad al proyecto que plantea la derogación y que se regularice la situación, que deje de ser un área natural y que pase a ser un área protegida. Un espacio verde protegido. Estamos totalmente de acuerdo con la donación que se plantea en el proyecto de una hectárea que se dona para la escuela Esparza. Eso nos parece auspicioso, nos parece para nuestros futuros hijos que se amplíe la capacidad educativa, la infraestructura para la educación, eso nos parece bárbaro. También estamos de acuerdo con la afectación de las 9 hectáreas para el parque tecnológico. Creemos que es una manera que se empiece a desarrollar el oeste, que por ahí, yo no hace mucho que vivo ahí, sí lo suficiente. Y nos parece que siempre el oeste ha estado como relegado al progreso. Nos parece bueno que el municipio intente intervenir en esa zona, sobre todo con un parque tecnológico para desarrollar las tecnologías de base, el software, los laboratorios. creemos que eso nos va a acercar más al progreso, al desarrollo, a tener mejor accesibilidad de los servicios, de internet, de muchas cuestiones que nosotros por ahí en la zona ya padecemos. qué más decir, porque es un montón de ítem a desarrollar, pero creemos que es una oportunidad que nos merecemos, la zona de Bajada Grande, de Croacia Sur, de la Ramendi, que se instale ese polo tecnológico para desarrollar, dar más oportunidades de trabajo, de servicio. Creemos que es una oportunidad que nos merecemos la gente de Bajada. Y el otro punto, bueno, también nos acercamos a la gente del consejo, sobre todo con el bloque Cambiemos, que es el que hablamos, pidiéndole que nos garanticen, sobre todo la cuestión esta que por ahí se ha hablado, de que nos garanticen que no dé certeza de que no va a ser usado como desarrollo inmobiliario. Nos han planteado que sí, han tomado esa inquietud, o sea, nosotros por ahí queríamos tener esa certeza, nos han dicho que sí, o sea, que de ninguna manera va a ser utilizado con ese fin, bueno, o sea, por eso nosotros lo avalamos a ese proyecto. Y lo que nos interesa con más importancia es el plan de manejo que se propone para las 82 hectáreas restantes para la parquización, que se le asigne personal, que se le asigne financiamiento para el control, porque sobre todo la gente de calle Larramendi padece mucho o ha padecido intentos de intrusamiento, inseguridad, falta de control, gente que te entra a tirar basura, la proliferación de esos minibasurales, se ha tirado una mujer descuartizada hace mucho tiempo, un año, creo, un año y pico atrás, no recuerdo ni la fecha. Entonces creemos que el plan de manejo nos garantiza a la gente de ahí de la zona principalmente y a los paranaenses acceder a un parque protegido, un área protegida, un espacio verde protegido que nos garantice el acceso y también la custodia de ese lugar. Eso es lo que nos interesa más a nosotros, que por ahí, sobre todo la gente de Larramendi, ha padecido la inseguridad, seguridad, sobre todo los vecinos, los linderos que viven sobre calle Larramendi, que lindan precisamente con el parque nuevo, el parque Barisco, han padecido mucho de la inseguridad, la contaminación por la quema que se provoca a veces de noche, o sea, al no tener personal asignado que controle esa zona, eso por ahí a veces se torna en tierra de nadie, y nos parece que este plan de manejo es la solución a todas esas cuestiones. Eso es lo que más nos interesa a nosotros. Desde ya, eso es más que nada, y por eso avalamos y estamos de acuerdo en que ese sector sea considerado y creemos que este proyecto por ahí es la solución a diversas cuestiones, sobre todo en seguridad, y el desarrollo que por ahí el polo tecnológico, el parque tecnológico, traería aparejado, o sea, las mejoras de los servicios, y de oferta para capacitación, oferta laboral, o sea, creemos que Paraná merece tener un lugar, un parque tecnológico, y sobre todo lo queremos en aquella zona, sobre todo los que vivimos allá, queremos que esa zona se desarrolle. Y no que esté en las condiciones que por ahí está hoy, que viene de hace mucho tiempo atrás, un desmanejo de ahí, que se aproveche. Eso es lo que por ahí más nos interesa a nosotros los vecinos. Desde ya, nada más. Bueno, no, ninguno, entonces estamos por finalizar la exposición, les agradecemos su presencia, y bueno, entiendo que han anotado, preg, los saludos, por favor. Muchas gracias. Tratamiento de actas de sesiones anteriores, ordinarias novena, décima y onceava. Consejal Fadel tiene la palabra. Gracias, señora Presidente, buenos días. Mociono la omisión de su lectura, solo mención numérica y su aprobación. Acompañan la moción, consejal Gáez o consejal González, se pone en consideración del cuerpo la moción presentada, se aprueba por unanimidad de los presentes. Comunicaciones oficiales. Consejal Fadel. Solo mención numérica. Ordenanzas promulgadas, números 96.13, 96.14, 96.16, 96.17. Sí, consejal Ríos. En realidad, yo quisiera pedir la posibilidad de referirme a dos expedientes de las comunicaciones oficiales. El expediente 1016 y el expediente 1019. Si usted me permite, la primera moción que hizo la consejal Fadel en el tratamiento de actas anteriores, las comunicaciones oficiales, si quieren pedir, tenemos que emocionar de vuelta, que acaba de emocionar y yo no seguí el curso, empezamos a leer. Así que pongo en consideración la moción realizada por la consejal Fadel y usted después despide sobre los expedientes. ¿Les parece bien? Consejal Fadel, ¿podré volver a salar la moción, pero con relación a comunicaciones oficiales? Perdón, ¿usted quiere que emocione que solo es mención numérica? Lo que usted, claro, lo que emocionó hoy, así yo lo puedo poner en consideración. ¿Vuelvo a retirar a lo mismo? Mociono. Omisión de lectura, solo mención numérica y su aprobación. Aprobación. Así hemos quedado en la web parlamentaria. Eso es acta, eso ya está. ¿Ya está? Sí, no, me refiero a comunicaciones oficiales, ahí es donde hubo el error. Por eso después el concejal Ríos, ¿se entiende? En el segundo punto del temario, la moción que se usa es la aprobación de las actas, que es el primer punto del temario. En el segundo punto del temario, solamente emocionamos la misión de lectura. ¿Le parece bien? ¿Sí? Mocionamos su misión de lectura. Bueno. Acompaña la moción de misión de lectura del punto 2 del temario. Bueno, concejal Gaitán, concejal Salazar. ¿Se pone en consideración del cuerpo la misión del temario del punto 2? La misión de lectura. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Ordenancias promulgadas, solamente los números. Ordenancias promulgadas, números 9613, 9614, 9616 y 9617. Se archivan. Expediente 1013. Se reserva en secretaría. Expediente 1014. Se reserva en secretaría. Expediente 1015. Consejal Ríos, este es usted que me ha pedido. 216. Perdón. Se reserva en secretaría. Expediente 1016. Por favor, si lo podés leer. El departamento ejecutivo, mediante nota 834, remite expediente 19.205-2017, en contestación a lo requerido mediante resolución por la cual solicita la reconstrucción de la rampa existente en la intersección de calle 25 de mayo y 9 de julio, vereda derecha, referencia expediente HCD 376-2017, consejal Ríos. Sí, consejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. En realidad para hacer mención a este expediente que obedece a FOJA 4 a una contestación a la resolución aprobada por unanimidad por este cuerpo del subsecretario de Infraestructura Municipal, el arquitecto López Segura, quien mediante nota envía referida a esta solicitud de la colocación o de las rampas que estaban destruidas en esa intersección, remite una nota contestando que mediante licitación privada número 15, adjudicada a la empresa Furplus, roto modelado plástico para la fabricación de 60 rampas para personas con capacidades diferentes y por medio del pedido número 2013-2017, esta subsecretaría de Infraestructura ha llamado a licitación por 70 rampas más, es decir, 60 y 70 más, las cuales serán colocadas de acuerdo a lo efectuado por el reservatorio de discapacidad de la ciudad de Paraná, que se concretará con la colocación de 130 rampas. En función a esto debo decirle que también en esta oportunidad y cercana a esta fecha presenté otro proyecto de resolución donde solicitaba precisamente el relevamiento de todas las rampas de accesibilidad para personas con capacidad reducida en la zona céntrica de la ciudad de Paraná y también la colocación de rampas en calle Boulevard Racedo, donde es necesaria que se encuentra una institución que atiende precisamente a personas con problemas de capacidad reducida. Lo que quiero destacar, si bien es cierto que hay un pedido de licitación, lo cual obedece también a un pedido de informe que he presentado y con ingreso para esta sesión, al día de la fecha, en función de un relevamiento hecho en el día de ayer, lo habíamos hecho primero para la sesión anterior y lo volvimos a hacer en el día de ayer, no se ha colocado ninguna sola rampa en lo que es el égido central de la ciudad de Paraná, en el centro de la ciudad de Paraná, menos aún en el lugar que habíamos marcado como destruida y en mal estado. Y vuelvo a reiterar, señora Presidenta, estamos hablando de un proyecto que tiende a la inclusión social y a que todos los paranaenses puedan hacer el uso y goce de los distintos espacios de nuestra ciudad, fundamentalmente garantizando algo que está establecido por ordenanza, que es la construcción de rampas de accesibilidad. Quiero destacar que al día de ayer en que se hizo un relevamiento... Sí, por favor, señores. Al día de ayer en el cual los compañeros de trabajo hicieron un relevamiento en todas las rampas ubicadas en el centro de la ciudad, no ha sido respuesta ninguna, ni arreglada ninguna, lo cual constituye de alguna manera una tránsito realmente para estas barreras que no permiten el libre acceso de los ciudadanos con capacidad reducida al centro de la ciudad de Paraná. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal Ríos. Gracias. Bueno, si usted quiere, podemos adjuntar, vamos a reservar un informe en Secretaría para que quede a disposición de todos las respuestas, no solamente de los concejales, también de los medios y también de la gente. Naturalmente, como todas las cosas que vamos a empezar a hacer, también las vamos a publicitar entre Consejo y Liberante, porque son una de las facultades, así como nosotros publicamos el pedido de informe, tenemos que publicar también su respuesta. Así que si usted quisiera, y puede digitalizarme las imágenes que usted quiera, y quiere agregarlo, nosotros no tenemos ningún problema de hacerlo como para poder dar... Sí, la idea es acompañar como una idea de tutela efectiva a las decisiones que se toman dentro del recinto. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Seguimos. Se reserva en Secretaría. Expediente 10.17. Se reserva en Secretaría. Expediente 10.18. Se reserva en Secretaría. Expediente 6.19. El Departamento Ejecutivo, con nota 8.38, remite expediente 21.576.2017, en contestación al pedido de informes relacionado al estado de ejecución de las obras adjudicadas bajo la modalidad de presupuesto participativo. Expediente HCD 543, Consejal Ríos. Consejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, para señalar que este pedido de informe fue presentado el 24 de junio del 2016, es decir, que ha sido contestado un año y tres meses posteriores en abierta contradicción a lo que dice la ley 10.027 de los días en los cuales corresponde al Ejecutivo contestar un pedido de informe. Y también para señalar algunas cuestiones que por lo menos para mí son llamativas, ya que el pedido fue girado por el fiscal de estado a la persona responsable de él, que es la que termina contestando el expediente, que es la señora Julia Liliana Lampa, Presidenta Ejecutiva del Consejo Económico Social de la Ciudad de Paraná. La verdad que la señora Lampa me merece las mejores consideraciones, no sólo por su capacidad personal, intelectual y su compromiso con buscar los consensos para solucionar los problemas de los ciudadanos, pero entiendo, a menos que haya habido algún tipo de modificación de ordenanza de la cual desconozco, en primer lugar no corresponde o no es el ámbito de competencia del Consejo Económico Social contestar o atribuirse la contestación del expediente que va destinado al Ejecutivo y fundamentalmente a un tema como es el presupuesto participativo, a menos que se haya modificado la ordenanza donde se modifica cuál es el área de aplicación del presupuesto participativo. La verdad que me preocupa porque la ordenanza que establece el programa de presupuesto participativo, que vuelvo a decir, fue una ordenanza muy importante porque permitió que los ciudadanos de la Ciudad de Paraná pudieran decidir con la participación genuina de los vecinos cuáles dieran las obras prioritarias para aquellos lugares que ellos consideraban oportunos, a través de instancias democráticas de participación se decidieron cuál es esa obra, se aprobaron, se incluyeron en el presupuesto 2016, se incluyeron en el presupuesto 2017 y no han sido todavía ejecutadas. Ahora me llama más la atención porque vuelvo a reiterar, ni la ordenanza que fue aprobada recientemente que modifica y conforma el Consejo Económico Social de la Ciudad de Paraná establece como función de la Presidenta intervenir en lo que sea el proceso de presupuesto participativo y menos aún la ordenanza de presupuesto participativo. Así que me llama poderosa la mente la atención que quien conteste este pedido de informe sea una persona que no tiene competencia ni injerencia en lo que se le estaba solicitando al Ejecutivo que era informe porque no se ha cumplimentado con las obras de presupuesto participativo. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, consejal Ríos. Bueno, se reserva en secretaría y vamos a hacer lo mismo con la publicación de todos los informes, las contestaciones de informes. Expediente 1020. Se reserva en secretaría. Expediente 1022. Se reserva en secretaría. Expediente 1030. Se reserva en secretaría. Y expediente 1040. Se reserva en secretaría. Dispacho de comisiones. Concejal González tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, para solicitar la omisión de lectura salvo las tablas acordadas en la labor parlamentaria. Acompaña la moción, consejal Salazar. Concejal Gaitán, se pone a consideración de cuerpo la omisión de lectura salvo las tablas se aprueba por unanimidad de los presentes. Secretario. Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano. Expediente 882. Pasa a la próxima sesión. Leo todos los expedientes juntos. Expedientes 895, 919, 928, 971, 993 y 994. Pasan todos al orden del día de la próxima sesión. Comisión de Cultura y Educación. Dictamen correspondiente a proyectos de decreto presentado por la concejal Cora, declarando de interés al Congreso Nacional de la Agrupación Hijos, Hijos y Hijas por una Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, a desarrollarse los días 18, 19 y 20 de noviembre del 2017 en nuestra ciudad. Expediente 865. Consejal Cora tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Para solicitar el tratamiento sobre tabla, entendiendo la fecha. Acompaña la moción, el consejal Fadel, el consejal Río, se pone a consideración de cuerpo el tratamiento sobre tabla, se aprueba por la unanimidad de los presentes. Pasa al orden del día de hoy. Dictamen correspondiente a proyectos de decreto presentados por la concejal Sosa, declarando de interés cultural la propuesta académica de data mining o minería de datos, con el aval de la Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional, expediente 966. Consejal Sosa tiene la palabra. La presidenta, para solicitar el tratamiento sobre tabla. Acompaña la moción, el consejal Cora, el consejal Cáceres, se pone a consideración del cuerpo, si van a votar, se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasa al orden del día de hoy. Dictamen correspondiente al proyecto de decreto presentado por la concejal Salazar, declarando al señor Fausto Montero, deportista destacado de la ciudad de Paraná, expediente 893. Consejal Salazar tiene la palabra. Sí, buenos días, señora Presidenta. Es para el tratamiento sobre tabla. Acompaña la moción, el tratamiento sobre tabla, el consejal Llanes, el consejal Hernández, se pone a consideración del cuerpo, se aprueba por unanimidad de los presentes, pasa al orden del día de hoy. Dictamen correspondiente al proyecto de decreto in voce, presentado por el consejal Hernández, declarando deportista destacada de Paraná, a la señorita Sandra Lorena Verón, expediente 952. Consejal Hernández tiene la palabra. Señora Presidenta, para solicitar el tratamiento sobre tabla, el expediente. Acompaña la moción, la consejal Salazar, la consejal Llanes, se pone a consideración del cuerpo, el tratamiento sobre tabla, se aprueba por unanimidad. Consejal Sosa, se aprueba por mayoría de los presentes, especial, pasa al orden del día de hoy. Comisión de Salud Pública, expediente 742. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Comisión de Servicios Públicos, expediente 903. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Comisión de Salud Pública, Turismo, Producción y Acción Social y de Deportes, dictamen con modificaciones correspondiente al proyecto de ordenanza presentado por la consejal Llanes, por el cual se regula la habilitación y funcionamiento de piletas y natatorios en nuestra ciudad, expediente 670. Consejal Llanes tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Y es que debido a que viene la temporada de verano, solicito el tratamiento sobre tabla para poder llevar adelante las habilitaciones. Acompaña la moción, la consejal Salazar, la consejal Gainza, se pone a consideración del cuerpo, tratamiento sobre tablas, si no hace votar, se aprueba por anonimidad los presentes. Pasa al orden del día de hoy. Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano y de Servicios Públicos, expediente 974. Pasa al orden del día de la fecha, de la próxima sesión, perdón. Comisiones de Legislación e Interpretación y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, dictamen con modificaciones correspondiente al proyecto de ordenanza presentado por la consejal Acevedo, adhiriendo en todos sus términos al protocolo institucional de actuación en casos de abuso sexual infantil en la provincia de Entre Ríos, aprobado por el Consejo General de Educación mediante resolución 3571 de fecha 18 de noviembre de 2010, expediente 623. Concejal González, tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, para solicitar el tratamiento sobre tablas. Acompaña la moción, la consejal Salazar, la consejal Gainza, se pone a consideración del cuerpo, tratamiento sobre tablas, de expediente, se aprueba por anonimidad los presentes, pasa al orden del día de hoy. Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano y de Legislación e Interpretación, expediente 823 y Departamento Ejecutivo 27986. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Expediente 819 y del Departamento Ejecutivo 6094. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Asuntos particulares, propuesta ciudadana, ordenanza 8752, expediente 1004-2017, Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, remite anteproyecto de ordenanza que regula el funcionamiento de las comunidades vecinales de la ciudad de Paraná. Sí, no lo tengo. Paso a la oficina de propuesta ciudadana. Proyectos presentados. Expediente 1041, proyecto de decreto presentado por la Concejal Llanes, por el cual se propicia, se utilice para todo el año 2018, membrete con la leyenda 1918-2018, Centenario de la Reforma Universitaria, para las comunicaciones oficiales del Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná. Pasa a la Comisión de Legislación y Cultura. Expediente 1042, proyecto de resolución presentado por la Concejal Cora, por el cual se solicita al DEM proceda a realizar el bacheo en la intersección de calles División Los Andes y Alejandro Aguado de nuestra ciudad. Pasa a la Comisión de Obras Públicas. Expediente 1043, proyecto de resolución presentado por la Concejal Cora, por el cual se solicita al DEM proceda a realizar reparación de la tapa de la boca de registro ubicada en calle 29 de Septiembre entre Sara Eccleston y José Ruperto Pérez de nuestra ciudad. Pasa a la Comisión de Obras Públicas y Servicios Públicos. Expediente 1044, proyecto de comunicación presentado por la Concejal Cora, expresando adhesión al repudio manifestado por las universidades nacionales de Rosario y Entre Ríos, por el ingreso de Gendarmería Nacional a la Facultad de Psicología durante un acto al cumplirse dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Concejal Cora tiene la palabra. Gracias señora Presidenta, lamentablemente en la sesión anterior que luego decidimos pasar a cuarto intermedio, este tema estaba en agenda y aún así nos parece fundamental volver a insistir sobre poner luz o plantear la preocupación de este bloque frente al ingreso de fuerzas nacionales en las universidades públicas. No queríamos que esto pase como un hecho más, lamentablemente, y digo lamentablemente porque muchos teníamos la esperanza de que se hallara con vida a Santiago Maldonado, sin embargo se ha hallado su cuerpo y en el contexto de su búsqueda la Universidad de Rosario estaba realizando una actividad en la que ingresó Gendarmería. Nosotros adherimos con este proyecto de comunicación a lo que expresara la universidad en repudio y queremos también hacerlo manifiesto en este Consejo Deliberante. Gracias señora Presidenta. Gracias concejal, hay un expediente del concejal Ríos también que es el 10.000, claro, el 1076, son similares, no son iguales, pero si a ustedes les parece bien procederíamos a unificarlos, y se tomarían conjuntamente en comisión. Si, concejal Yane, si usted quiere la palabra. Bueno, no, y es que desde este bloque acompañamos el proyecto de la concejal Cora en su completud y es que a mí particularmente me pasó vivir en el momento de la toma del rectorado una situación similar, la toma del rectorado de la UADER, y es que la policía había querido entrar. Y bueno, nosotros conocemos, conocemos la ley de educación superior, conocemos el principio de la autonomía universitaria, y bueno, la verdad que realmente en este caso vamos a acompañar y en el caso de que se pidiese el tratamiento sobre tabla del proyecto de la concejal Cora, el blog que cambiemos va a acompañarlo. Sí, concejal Cora. Adhiriendo entonces a la unificación con el proyecto del concejal Ríos, pedimos el tratamiento sobre tabla. Concejal González. Tiene la palabra el concejal González. No, el de Cora es tuyo, sí, pero Kika dice reparación forzada. Sí, concejal Cora. Visita entonces, señora Presidenta, el tratamiento sobre tabla del expediente 1044. Concejal Ríos, no emocionamos la unificación. Me gustaría que de última plantearan cuáles son las diferencias entre un proyecto y otro y cuáles es lo que disienten para no acompañar la unificación. Ya que desconozco cuál es el motivo. Concejal González. Sí, señora Presidenta, porque en el texto que habíamos visualizado, por lo menos del proyecto del concejal Ríos, se ha hablado de ser reparación forzada. Entonces, nosotros no acompañamos, no es el caso del proyecto que la Edil Cora ha planteado. Si el concejal Ríos, a la luz del acontecimiento y demás, entiende que puede poner la desaparición, nosotros acompañamos. Pero con desaparición forzada, incluido el término de desaparición forzada, no vamos a acompañar. Concejal Cora tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. En este Consejo Deliberante hemos presentado como bloque y de mautoría también, proyectos de comunicación donde denunciamos la aparición forzada de Santiago Maldonado y en reiteradas oportunidades, bloque Cambiemos decidió no acompañarlo. Sin embargo, quiero aclarar que este bloque sostiene la desaparición forzada y lo que este proyecto tiene de diferencia con el del compañero Ríos, es que simplemente pone en consideración las palabras del Rectorado de la Facultad de Psicología luego del ingreso y hace mención solamente sobre gendarmería en la universidad. No trabaja respecto de la desaparición de Santiago Maldonado, como sí lo hemos hecho en otros proyectos que insistimos, lamentablemente han decidido no acompañar. Concejal Ríos tiene la palabra. La verdad que según tengo entendido, hasta el día de la fecha no ha sido modificada la carátula del expediente sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado, pero quiero señalar que esto está expresado en la fundamentación. En la parte resolutiva del proyecto no habla de la desaparición forzada. Necesito hacer dos cosas. Una sería considerar si va a haber una moción de unificación de los expedientes como se había hablado en parlamentaria, por eso lo propuse. Puede mantenerse separados en los expedientes. Y por otro lado, la moción y manifestación de la concejal Llanes con relación al bloque Cambiemos, si se sostiene o no. Es importante porque hay una moción tercera que es la tabla de los dos expedientes, así que tengo que proponer su votación. Sí, concejal Cobra, tiene la palabra. Gracias señora Presidenta. Necesito de alguna manera plantear algo porque parece como fandangosa las explicaciones de un lado y del otro. Para poner luz, lo que el bloque de Cambiemos quiere acompañar es la adhesión al repudio de que Gendarmería haya entrado a la Universidad Nacional de Rosario. Sin embargo, no quieren acompañar que Santiago Maldonado está muerto por desaparición forzada. Y lo aclaro y lo pongo en blanco sobre negro porque nadie va a juzgar a nadie aquí, pero que cada uno se haga cargo de lo que vota. Gracias señora Presidenta. Concejales, por favor, porque... Concejal, el presidente del bloque Cambiemos. Concejal González, tiene la palabra. ¿Usted me pide la palabra? Sí. Sí, la tiene. Sí, señora Presidenta. Creo que hemos sido suficientemente claros, más allá de la locución patriótica y encendida, que me parece muy bien, de la Concejal Cobra. Queríamos acompañar lo que ella plantea. Perdón, tiene usted, tiene un adjetivo. Hemos querido acompañar justamente al repudio que fuerzas de seguridad ingresaran sin un acompañamiento o la apertura que brinda una orden judicial en esa dirección. Si quiere caracterizar o ella persiste en mantener como desaparición forzada desde todos los acontecimientos públicos de conocimiento y el esclarecimiento de atrás, tiene todo el derecho, pero nosotros no acompañamos ni vamos a acompañar en este caso si trata de caracterizar de esta manera. Vuelvo a insistir, está referido al acompañamiento respecto de que Gendarmería entrara a la Universidad de Rosario sin una orden correspondiente, habida cuenta, como dijo la Concejal Jane, de que se encuentra vigente la autonomía universitaria. Por lo tanto, como somos respetuosos de la ley y vamos a acompañar esta... Pero si en definitiva insisten en que este documento tiene que decir desaparición forzada, no acompañaremos, porque no vamos a acompañar la adjetivación, y perdón, no estoy hablando de ella, sino que se hace de la definición, no vamos a acompañar. Consejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. La verdad que este proyecto, tanto el mío como el de la Concejal Cora, fue elaborado precisamente para tratarse en la sesión suspendida del 24 de... perdón, de la semana anterior, digamos. Es decir, cuando a esa fecha, en primer lugar, y vuelvo a recordar, cuando queríamos tratar que este consejo se expidiera a través de un proyecto señalando la necesidad de la aparición con vida, que con el mismo criterio de que sí, pero no, lo mandaron a comisión. Y desgraciadamente, como decíamos, y lamentábamos en aquella oportunidad, iba a llegar tarde la declaración, o esa defensa del derecho a la vida, del Estado de Derecho que planteábamos en aquel proyecto, y lamentablemente va a llegar tarde porque ya sabemos cuál ha sido la situación en la que se encuentra el compañero Santiago Maldonado hoy. Bueno, frente a esto, yo me pregunto, ¿qué estaban reclamando los estudiantes? ¿Cuál era el motivo del encuentro y del hecho que estaban realizando los estudiantes en la ciudad de Razal? Estaban reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado bajo las consinas que nosotros establecemos en este proyecto de resolución. La desaparición forzada, era eso lo que estaban reclamando. Creo que si nosotros le sacamos esa palabra, le estaríamos quitando a la razón que los motivó a los estudiantes de la ciudad de Rosario a movilizarse. Creo que lo que hacemos es, visto, si usted se considera lo que hacemos en los vistos del proyecto de resolución, es señalar y poner en claro cuál era la situación y qué es lo que estaban reclamando los estudiantes de la ciudad de Rosario. Y posteriormente, en la parte resolutiva, no ponemos la desaparición forzada, ahí sí hacemos hincapié en el hecho de repudiar el accionar de la Gendarmería Nacional. Ahora, creo que si nosotros le sacamos la parte de desaparición forzada, le estaríamos quitando el valor que le habían puesto aquellos estudiantes que se estaban movilizando en la ciudad de Rosario, porque no es lo que yo diga, es lo que ellos estaban reclamando. Entonces, nosotros frente a un hecho concreto que es la actividad realizada por los estudiantes de Rosario, reclamando la aparición con vida frente a la desaparición forzada que ellos establecieron y categorizaron de esta manera, la señalamos en los vistos, vuelvo a decir, en los vistos, para después de la parte resolutiva repudiar la ciudad. Creo que no es contradictorio, porque estamos diciendo que ellos estaban haciendo una actividad en función de un hecho concreto, que lo señalamos, señora Presidenta, para poder después de la parte resolutiva repudiar el accionar. Ahora, si lo que está en disputa realmente es que no se quiere aceptar o no se quiere acompañar el término de desaparición forzada, eso es otro debate y en otra instancia, porque aquí, frente al hecho concreto es que estudiantes de la ciudad de Rosario y docentes, se estaban manifestando por la aparición con vida de Santiago Maldonado ante el concepto de desaparición forzada, que está señalado, vuelvo a decir, en los vistos. Y en la parte resolutiva lo que se hace es repudiar el accionar de la Generalitat. No es contradictorio, señora Presidenta. Ahora, si quiere que entremos en el debate que si consideramos desaparición forzada o no consideramos, es otro debate que seguramente en algún momento lo vamos a volver a tener, pero no es precisamente en este proyecto de resolución. Concejal, ya me tiene la palabra. Sí, en realidad la verdad que se está desvirtuando el debate y es que el bloque Cambiemos no va a avalar y lo que va a repudiar es la entrada de la gente de gendarmería dentro de la universidad pública por el avasallamiento a la autonomía universitaria. Por respeto a la familia de Santiago Maldonado no vamos a entrar en esta discusión que nos está proponiendo el Frente para la Victoria y es por eso que desde el bloque Cambiemos proponemos apoyar y tratar sobre tablas el proyecto de la concejal Cora que hace una excelente definición y un excelente visto sin entrar en esta discusión en la cual nosotros no compartimos. Por lo tanto, el bloque Cambiemos va a apoyar el tratamiento sobre tablas y propone el tratamiento sobre tablas del proyecto de la concejal Cora. Si el Frente para la Victoria no quiere avalar esto, que proponga el tratamiento sobre tablas de la unificación y nosotros no lo acompañaremos solamente. Tengo la palabra a la concejal Cora primero, que me pide primero. Gracias señora Presidenta. Insisto en aclarar que ya tuvimos este debate en la sesión anterior que llevó varios minutos, que cada bloque pudo expresar su postura y que nosotros nos hemos amparado en la carátula de la causa. Sin embargo, volvemos de nuevo a ese como sí, como no, que lamentablemente nos tiene acostumbrados a lo que Cambiemos respecto de que cuando quieren quedar bien con la opinión pública o con sus compañeros estudiantes, y sin embargo, siempre es todo a media tinta. En ese sentido, señora Presidenta, nosotros vamos a mantener los proyectos como están y vamos a considerar entonces las diferencias que tenemos. Nosotros entendemos que Santiago Maldonado está muerto porque su causa fue la desaparición forzada primero y luego el asesinato. Por lo tanto, agradecemos ese como sí y como no del bloque Cambiemos, pero no vamos a solicitar el tratamiento sobre tabla por separado, sí lo vamos a hacer unificado y ya sabemos que de esa manera no lo van a acompañar. No está mal, no está bien. Que cada uno se haga cargo de lo que cree. Gracias, señora Presidenta. Concejal Ríos tiene la palabra. Vuelvo sobre lo mismo, señora Presidenta. Acá nosotros estamos describiendo un hecho ocurrido en la ciudad de Rosario que no expresa ni nuestro sentir ni nuestra voluntad, sino que expresa el sentir, la voluntad y el objetivo que llevaban adelante los estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad de Rosario al realizar este hecho concreto que era una actividad concreta que reclamaba la aparición con vida de Santiago Maldonado bajo la figura de desaparición forzada. Esto no es algo que lo definamos nosotros. Esto es los hechos tal cual ocurrieron y cuál era el motivo de la convocatoria y del encuentro. Yo creo que si nosotros estamos asumiendo o poniendo lo que nosotros queremos o sentimos, estamos desvirtuando la movilización y el objetivo por lo cual los estudiantes, docentes y no docentes se movilizaron aquel día. Y estamos de alguna manera desconociendo las razones por lo cual los estudiantes tomaron ese día y también de alguna manera cuál ha sido el porqué de la intervención de la Gendarmería. Ahora creo que si nosotros les sacamos desaparición forzada, es como que les saquemos parte del motivo que animó la lucha de los trabajadores a movilizarse ese día. Y no es algo que nos compete a nosotros, porque eso es algo propio de quienes llevaron adelante aquella jornada de lucha y de denuncia. Estaríamos sacando la razón por la cual se movilizaron y establecieron ese día de lucha los estudiantes de Rosario en función de nuestra propia visión. Y una visión que puedo decir, la podemos discutir cuando querramos y bajo los argumentos que querramos. Pero lo que estamos haciendo hoy es relatar un hecho que motivó y ocasionó en primer lugar el acto, la movilización de los estudiantes no docentes y docentes de Rosario, y por otro lado, como contracara de este hecho, la intervención de la Gendarmería, que la repudiamos en el articulado, señora Presidenta. Y es, vuelvo a decir, el proyecto es claro, no coincido con que uno es claro y el otro no es claro. El proyecto es totalmente claro, ambos proyectos, porque lo que hace es establecer cuál fue el hecho, cuáles eran las razones que motivaban el encuentro y la movilización, y por otro lado, la parte del articulado que es donde está la expresión, porque los vistos no es la expresión de este Consejo de Liberando, los vistos relatan la situación tal cual ocurrió, el articulado es el que expresa cuál es la visión o el posicionamiento de este cuerpo, y es precisamente en el articulado donde se repudia la Gendarmería. Yo, vuelvo a decir, no comparto el criterio de sacarlo, la parte de la desaparición forzada, porque creo que estaríamos desvirtuando lo que motivó la organización y la movilización popular de los estudiantes y docentes en la Universidad de Rosario. Nada más, señora Presidenta. Es importante dejar en claro una cosa, el proyecto, todos los proyectos son una sola cosa, o sea, no tiene que ver con una palabra. El proyecto es integral, tiene tres etapas para poder llegar a la conclusión final, que es lo que reglamentamos y es sí. Pero el Consejo de Liberando institucionalmente, y lo que ustedes voten, toma in totum el proyecto. Los vistos son importantes y quizás eso es lo que me parece que en este momento no está generando el consenso, pero porque hay una diferenciación clara y ideológica en la cuestión. El visto hace el encuadre legal o del cuadre del caso. Ante esta situación consideramos tal cosa y resolvemos esto. Hay una diferencia sustancial en las miradas de los dos bloques sobre cuál es la situación. Hay un sector que dice, esta es una situación y esta es otra. Ante la falta de acuerdo en el visto, todo lo demás, ante esa falta de acuerdo en el primer caso, todo lo demás genera la continuidad del desacuerdo inicial. No sé si está bien o está mal, quizás, y no me corresponde a mí tener que tomar una posición porque yo no voto. Sí lo que quiero que se entienda es que no es simplemente una cuestión terminológica, que no es una palabra, que si bien puedo no coincidir con el Frente de Previctoria, con el Frente Cambiemos, y eso es una decisión mía, es mucho más, es una definición, es un tipo penal. No es forzada o no forzada, no es desaparición, no es para que no se banalice de lo que estamos hablando. Es muy, muy importante. Entonces, lo quiero decir porque si no parece bueno, si sacamos, no, porque se... o si ponemos, no es la idea. Consejal Cora, necesito cerrar, usted tiene la palabra porque es parte de la autora del proyecto, necesito que me resuelva tres cuestiones, si unificamos, si no unificamos, y si mociono igual las tablas pedidas por la consejal o si usted, si no las retiras. Consejal Cora tiene las palabras. Gracias, señora Presidenta. Insisto en aclarar que son dos cosas completamente distintas. Uno es el debate que ya tuvimos y que por respeto a todo lo que se ha dicho aquí en la sesión anterior, no la que pasamos al cuarto intermedio, en la sesión anterior, nosotros debatimos por qué este bloque sostiene desaparición forzada y cambiamos, tuvo su debate también de por qué no lo entiende así. Ese debate ya pasó, ya está saldado, pedimos la tabla, no la quisieron acompañar. En esta oportunidad, lo que manifiesta mi compañero Ríos es otro tema. Nosotros aquí estamos levantando la voz del reclamo de los estudiantes y eso ya va más allá de lo que opinemos o no opinemos nosotros, que es un debate que ya tuvimos. Entonces, si se quiere decir, acompañamos la decisión de que Gendarmería no ingrese a las universidades nacionales, pero no acompañamos el motivo que hizo que ingrese, porque los estudiantes, el reclamo que estaban haciendo era por desaparición forzada, como poco, nos parece incoherente. Entonces, señora Presidenta, frente a ese planteo, nosotros tomamos la decisión de unificar nuestros proyectos y pedir la tabla sobre los dos proyectos unificados. Muchas gracias. Sí, concejal Cáceres. Gracias, señora Presidenta. La verdad que este debate lo teníamos en la última sesión y fue estéril, por eso se terminaron enviando ambos proyectos a comisión, pero todavía no me queda claro cuál es el pensamiento que tiene el bloque Cambiemos con respecto al caso de Santiago Maldonado, porque entendemos que en el anterior debate ellos suponían o presuponían de que Santiago podría estar paseando en Entre Ríos, de que Santiago estaba en el país de Chile o de que estaba escondido, agazapado, esperando que pasen las elecciones y al gobierno le vaya mal y apareciera con vida. Nosotros siempre entendimos y está probado que la Gendarmería usó la fuerza de seguridad para reprimir esa protesta, particularmente y siendo coherente y teniendo un poco de sentido común, qué impulsa a una persona que no sabe nadar y le tiene miedo al agua a arrojarse al agua si entendiéramos de que, como lo dice la autopsia, no tiene lesiones su cuerpo. ¿Qué lo impulsa a una persona a arrojarse al agua si no sabe nadar y le tiene miedo al agua? O sea, son cuestiones que por ahí es de sentido común, ¿no? Entonces nosotros seguimos sosteniendo de que hubo una participación de una fuerza de seguridad nacional, por eso nos lleva a pensar, como dice la carátula, desaparición forzada. Y en ese sentido nos parecía que propiciar este tipo de proyectos podía ser un... nos ponía muy contentos que ahora quisieran acompañar, pero bueno, volvemos a este debate de que si desaparición forzada o no, y usted lo decía muy bien, quizás sea banalizar el tema solo con el significado de una sola palabra, pero creo que esa palabra dice y dice mucho y nosotros entendemos de que hubo una participación activa, pero lo que no entendemos es qué opina el bloque de Frente Cambiemos con respecto al caso en sí, porque si ellos entienden de que no hubo una participación de una fuerza de seguridad en la represión de esa protesta, si ellos entienden de que no hubo una persecución hacia Santiago y que haya terminado en la muerte de Santiago, ¿qué creen ellos que pasó? Que Santiago, por ahí escuché a un periodista del Grupo Clarín, Guiñazqui, que decía que ese era un río peligroso donde antes se hacía pesca con mosca y que ahora ya no. Entonces, ¿qué entienden ellos por este caso? ¿Qué es lo que les lleva a pensar de que no tiene nada que ver una fuerza de seguridad nacional? ¿Por qué el rechazo a la carátula de que un juez pone en el expediente? No entiendo qué es lo que ellos creen que pasó ese día. Nada más, señor presidente. Bueno, creo que todavía nadie lo sabe bien y por eso vamos a esperar. Más allá de eso, hay una parte interesante dentro de lo que propone la consejal Cora, que quizás lo que tendría que haber hecho Cambiemos y lo sugiero porque capaz lo podrían placentar en Boche, es hacer un tercer proyecto. que tenga que ver exclusivamente con el ingreso de Gendarmería. Lo sugiero así porque si esa era la intención inicial de Cambiemos, va a quedar trunca ante lo que solicitó la concejal Cora, que es sostenerse en la convicción de los dos proyectos sobre la postura. Nada más. Por favor, así que tengo que pedir, no voy a emocionar su tabla, le voy a dar la palabra, pero tiene la palabra el concejal Joanes. No, en realidad, bueno, en principio, en primer lugar, nosotros somos muy respetuosos de la división de poderes y vamos a dejar que la justicia siga trabajando por respeto al pedido de la familia, de que se respete la justicia y se respete la decisión del juez, así que no vamos a entrar en esa politización del caso. Y, en segundo lugar, no presentaríamos un tercer proyecto porque, en realidad, lo que se está perdiendo de vista es que estamos a favor y acompañamos completamente el proyecto de la concejal Cora. Entonces, acá lo que se está diciendo es que el proyecto de la concejal Cora desvirtúa la idea. La verdad que es total y completamente incoherente lo que plantea el bloque del Frente Justicialista. Nosotros estamos a favor y de acuerdo en su totalidad con el proyecto de la concejal Cora y fue lo primero y lo último y se va a seguir sosteniendo. Que si el Frente para la Victoria decidió otra cosa, no hay problema. Entonces, ¿la tabla sigue emocionando o no? No, no, retiro, digamos, sí, retiro, lo trabajaremos en comisión. Pero, realmente, apoyamos y acompañamos su totalidad el proyecto de la concejal Cora. Lamento que piensen que es desvirtuarlo. O sea, lamento que la concejal Cora crea que está desvirtuando toda la temática con su proyecto. Bueno, vamos a hacer una cosa. No hay una moción de unificación. Fue una propuesta que se hizo en parlamentaria. Si a ustedes les parece bien, vamos a remitir a comisión el proyecto de la concejal Cora. Vamos a... ¿Va a sostener la unificación? Listo. Fantástico. Entonces... Señora Presidenta... Perdón, tiene la palabra el concejal Ríos. Nosotros entendemos, y lo vuelvo a reiterar, entendemos que la razón y el motivo de la movilización de los estudiantes era precisamente el reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado por la desaparición forzada. Este es el hecho que generó la intervención de Gendarmería y que genera hoy el repudio nuestro. Con palabras más, palabras menos, tanto el proyecto de la concejal Cora como el proyecto presentado por el consejal Cora, dicen exactamente lo mismo. Hace la alusión al hecho concreto y objetivo que fue lo ocurrido en la ciudad de Rosario, que bajo la consigna de aparición con vida por desaparición forzada de Santiago Maldonado. No lo podemos modificar por más que nos guste o no nos guste. Esto fue lo que sucedió en la ciudad de Rosario. Entonces, no es una cuestión de palabras más o palabras menos, estamos relatando el hecho que sucedió. A alguno le puede gustar o no le puede gustar. En función de ese hecho, nosotros elaboramos el proyecto de resolución que repudia el accionar de Gendarmería, nada más. Y creo que no hay una contradicción entre los proyectos, tanto el mío, al contrario, son exactamente los mismos, porque los dos hacen alusión al hecho ocurrido en la ciudad de Rosario. Ahora, lo que aquí está es que los amigos radicales no se animan a aceptar que puede existir la posibilidad de que se compruebe la desaparición forzada. Porque vuelvo a decir, este proyecto fue hecho para presentar hace dos semanas atrás, frente a los hechos tal cual habían ocurrido. Ahora, lo que motivó, y vuelvo a decir, yo no tengo la capacidad ni la autoridad para desvirtuar lo que los estudiantes de Rosario quisieron expresar, porque fue lo que ellos sentían y lo que ellos opinaban en ese momento. Por eso es que no es que vamos a apoyar el de la concejal Corat. Por una palabra, la verdad que es algo inentendible, inentendible. Sí, vamos a cerrar el tema. Le pido, por favor, haga la moción. Concejal Corat. Sí. Hacer la moción y cerrar, señora Presidenta. Simplemente porque me ha nombrado en reiteradas oportunidades la concejal Llanes, voy a decir una sola cosa. No se trata de que mi proyecto esté perfecto, que no me subestime. Y que no subestime mínimamente el respeto que este bloque ha tenido incansablemente de que asumió en la defensa de los derechos humanos. Nosotros tenemos dos proyectos de comunicación hablando de desaparición forzada. Si quiere quedar bien con la audiencia y si quiere quedar bien diciendo que mi proyecto es el mejor, está perfecto y lo quieren acompañar, que no me falte el respeto y que no subestime la lucha que hace este bloque inclaudicable desde el día que asumió en defensa de los derechos humanos. Y segundo, señora Presidenta, Mocionamos la unificación de los proyectos y el tratamiento sobre tabla. Muchas gracias. Bueno. Vamos a... Pongo en consideración del cuerpo... Acompaña la moción de unificación la concejal Sosa y el concejal Ríos. Se pone en consideración del cuerpo primero la unificación de los dos proyectos. No se aprueba. Se pone en consideración del cuerpo el tratamiento sobre tabla del proyecto de la concejal Cora. Por separado. Se rechaza. Bueno, vamos a hacer entonces... Pasa el proyecto... Voy por el proyecto primero a la unificación a la comisión de legislación. Pasa la comisión de legislación el proyecto expediente 1044, por las dudas. Y oportunamente cuando venga el día 76 haremos lo mismo con los suyos concejales y se tratarán simultáneamente, pero no unificados. Seguimos. Expediente 1045, proyecto de resolución presentado por la concejal Cora, por el cual se solicita al DEM proceda a realizar el bacheo de calle 29 de septiembre entre Sara Eccleston y División Los Andes en nuestra ciudad. Pasa la comisión de obras públicas. Expediente 1046, proyecto de comunicación presentado por la concejal Cora, expresando beneplácito por el fallo del Tribunal Oral de Concepción del Uruguay quien condenó a un año y 6 meses de prisión en suspenso a los 3 imputados por fumigar en cercanía de la Escuela 44, República Argentina de Santa Anita. Tiene la palabra la concejal Cora. Gracias, señora Presidenta. Voy a ser muy breve, pero me parece que no podemos dejar por alto este tipo de acciones. Lamentablemente en nuestra provincia las avionetas fumigadoras y los dueños de la tierra creen que pueden pasar por alto los derechos de los estudiantes, los derechos de comunidades campesinas de nuestra provincia, fumigando y generando... Disculpe, pensé que me estaba hablando. Generando paulatinamente... Por favor, concejales. Generando... No, para nada. Generando paulatinamente enfermedades de salud de nuestra población. Por eso este fallo nos parecía importante ponerlo y traerlo al Consejo Deliberante porque nos parece que ejemplifica y que de alguna manera es la línea por la que debemos trabajar todos los que tenemos responsabilidades que es ni más ni menos que cuidar a nuestras poblaciones del avance respecto de las fumigaciones de nuestra provincia. Muchas gracias, señora Presidenta. Consejo Calcora, ¿va a pedir la tabla? ¿No? Pasa la Comisión de Legislación y Medio Ambiente, ¿sí? Sí, pero no quiso. Pasa la Comisión de Legislación y Medio Ambiente de aviso porque no estaba considerado, estaba pensado para tabla. Sigue, doctor. Expediente 1047, proyecto de ordenanza presentado por la Consejal Salazar, creando en el ejido de la Ciudad de Paraná el programa de comunicación accesible para personas con discapacidad auditiva. Pasa la Comisión de Género de Igualdad de Oportunidades a la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Expediente 1048, proyecto de ordenanza presentado por la Consejal Llanes, regulando los balnearios públicos de nuestra ciudad. Consejal Llanes tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Y es que con el mismo espíritu de la regulación de los natatorios de la Municipalidad de Paraná, es que le voy a pedir a mis compañeros concejales que se trate con prioridad dentro de las comisiones, ya que se viene la temporada de verano. No pido el tratamiento sobre tabla, sino que realmente que se trabaje, que lo trabajemos entre todos para hacer la mejor regulación posible. Y solo eso, realmente pedir que se trate con urgencia dentro de las comisiones. Esto es balneario. Perdón, se me confundió con la de natatorios. Bueno, pasa a la Comisión de Legislación, a la Comisión de Obras Públicas, Hacienda y Presupuestos, justamente Turismo y Deportes. Así como para hacerlo ágil, como usted pidió. Se van a venir conjuntamente. Sí, tiene muchas consideraciones. Hay que construir. Seguimos. Expediente 1049, proyecto de ordenanza presentado por el concejal Bertoli, estableciendo que todo animal que sea sometido a la práctica de esterilización por la Dirección General de Salud Animal, o la que en futuro la reemplace, deberá ser identificado posteriormente a la cirugía. Pasa a la Comisión de Salud y Legislación. Expediente 1050, proyecto de comunicación presentado por el concejal Bertoli, expresando el beneplácito por la inauguración del Centro Provincial de Convenciones en nuestra ciudad. Tiene la palabra el concejal Bertoli. Señora Presidenta, muchas gracias. Bueno, este proyecto de comunicación, expresando el beneplácito de la inauguración del Centro Provincial de Convenciones, implica o genera, realmente quiero remarcar, la decisión política del Estado Provincial de darle continuidad a una obra iniciada en la gestión anterior, que nos reposiciona a los paranaenses en el turismo nacional e internacional, una obra planeada, planificada, con la accesibilidad de acorde para grandes concurrencias. Creo también que va a reubicar la economía regional, van a tener un lugar propicio para poder exponer sus productos y me gustaría en un tiempo no muy lejano obtener la posibilidad de poder presentar otro proyecto de comunicación, expresando el beneplácito también de la inauguración del inmueble de la ex fábrica de Portland, que recuerdo que aquí se aprobó la compra, gran parte del cuerpo, se aprobó la compra con los mismos fundamentos y la construcción de este centro. Como ya tuvimos la suerte de poder inaugurarlo, es que al Centro Provincial, es que pido el tratamiento sobre tablas. Acompañan la moción de tratamientos sobre tablas la concejal Sosa y la concejal Cora. Se pone a consideración del cuerpo de tratamientos sobre tablas. Por favor, se aprueba por unanimidad de los presentes, pasa a donde el día de hoy. Expediente 1051, proyecto de comunicación presentado por la concejal Sosa, por el cual se solicita a la Subsecretaría de Ambiente Sustentable Municipal la presencia en el recinto a fin de ofrecer su análisis en relación a la instalación del parque tecnológico en el nuevo parque Humberto Goyetna Barisco. Concejal Sosa tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Vengo a este consejo a través de este proyecto a solicitar la presencia en este ámbito de la Secretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad de Paraná. En verdad, porque estoy convencida que la Secretaria es la persona que más allá de las voces ricas y absolutamente valorables que estamos escuchando en la voz y opinión ciudadana respecto de lo que acontecerá con el parque Humberto Cayetano Barisco, creo que nos está faltando una voz que es sumamente significativa en este espacio y es precisamente la voz de la persona que es la responsable, quien tiene bajo su responsabilidad la definición o por lo menos el aporte técnico político de lo que acontecerá nada más ni nada menos que en el futuro, con el futuro de nuestra ciudadanía. Por eso es, señora Presidenta, que estoy solicitando la presencia de la Secretaria de Medio Ambiente aquí para poder abundar seguramente sobre el análisis de la temática que confío plenamente, se constituya en el eje central de los debates de este Consejo Deliberante que es nada más ni nada menos que la ocupación del parque Humberto Cayetano Barisco para llevar allí un emprendimiento, un polo tecnológico o un parque científico tecnológico o un parque verde y de esparcimiento o no sabemos cómo se va a terminar llamando, pero sí sabemos que se va a tratar de un emprendimiento productivo para denominarlo de una u otra manera. Lo que creo también que sería muy provechoso escuchar de voz y opinión de la señora Secretaria que opina al respecto de la derogación de la ordenanza 8.725 que establece la condición de área natural protegida a la extensión verde del parque. Queremos señora Presidenta poder a través de la presencia de la señora Secretaria tener aquí acceso e información acerca de las organizaciones y personas que están trabajando, como aquí lo decía un vecino evidentemente muy bien informado acerca del plan de manejo del espacio verde protegido, con la participación de universidades y entidades intermedias de la región. ¿Quiénes son? ¿Cuántas son? ¿Cuáles son? Porque esto, señora Presidenta, también se expresa en el artículo octavo del último proyecto de ordenanza que presentara el oficialismo. También nos parece valorable porque queremos saber, señora Presidenta, cuál es la reserva presupuestaria necesaria para esa implementación que también versa en el artículo ocho del proyecto de ordenanza oficial. También queremos saber quién o quiénes son los profesionales o entidades académicas que están llevando adelante el relevamiento preliminar de toda el área. Esto fue expresado por el jefe de la bancada, el colega señor González, Carlos González, por la concejal María Marta Zullani y por el arquitecto Albarenque en una jornada explicativa que se realizó en la Facultad de Bioingeniería de Oro Verde el día 4 de octubre del corriente año. Circunstancia en la cual también se informó que la señora Secretaria de la Municipalidad de Paraná de Medio Ambiente, la señora Rosa Oswán, estará a cargo de dicho operativo. Por todo lo antes expuesto, señora Presidenta, a modo y ya comprobado también que la interpelación es una figura que asusta y le pone mucho pánico al bloque oficialista, en verdad estamos planteando, señora Presidenta, con absoluta, pero con absoluta amplitud, que el bloque oficialista defina el concepto que más aclare la presencia o que haga efectiva la presencia de la Secretaria de Medio Ambiente aquí en el Consejo Deliberante. Sabemos que interpelación de ninguna manera va a poder ser porque no es lo que le cae bien al bloque oficialista. Si no es interpelación estamos abiertos a que sea una presencia que nos dé información, que nos amplíe el conocimiento técnico y político, porque en verdad la Secretaria de Medio Ambiente, nosotros de la Secretaria esperamos no solamente información técnica, sino también información política. Los cargos son técnicos políticos. Por tanto, esperamos contar con esa información. Estamos absolutamente abiertos a que en esa presencia también lo defina el oficialismo con preguntas o sin preguntas, con preguntas por anticipado. En verdad, señora Presidenta, nosotros todavía tenemos muchísimos interrogantes respecto de esta cuestión que esperemos se convierta en el análisis y debate de toda la ciudadanía, cómo, cómo, otra hora importante acontecimiento y antecedente ha dejado nuestra ciudadanía paranaense respecto de la definición del Parque Humberto Cayetano Barisco como área natural protegida. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, consejera Al-Sosa. Sería preciso aclarar en el proyecto. Por favor, señor Presidente de la bancada oficialista, si podría decirme, perdón por no me te queda claro en este momento, Rosa Ochman, ¿es secretaria o subsecretaria? Bueno, en el proyecto de comunicación en el final, en la parte resolutiva, no, no, sí, después cómo se cambió la orgánica, no me acuerdo cómo había quedado. Habría que, en el artículo primero, está como secretaria, en el encabezado está como subsecretaria y después como secretaria, así que eso habría que, en la comunicación, que esté clarificado. El expediente se manda a la Comisión de Medio Ambiente. Tengan, por favor, la gentileza de cuando estén, modificar el artículo primero para que la convocatoria sea a la subsecretaria. ¿Sí? Seguimos. Expediente 1052, proyecto de resolución presentado por la concejal Sosa, por el cual se solicita al DEM respete las disposiciones normativas conservando la propiedad municipal del terreno que ha ofrecido como alternativa para ser utilizado como base operativa por la empresa concesionaria de servicios públicos de pasajeros. Concejal Sosa tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. También aquí voy a hacer foco en una cuestión que vuelve a preocupar al bloque del Frente para la Victoria y fundamentalmente a la ciudadanía de Paraná porque tiene que ver con una nueva sesión o concesión, o como se quiera llamar, respecto de un terreno a una empresa. Y aquí me voy a focalizar en dos observaciones que vienen acerca del tema en cuestión. Dos observaciones que también en esta oportunidad las hace la concejal Suyani respecto de la concesión de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Paraná. Y al respecto la concejal afirma, consultada acerca del tema, dice, hay dos observaciones a estudiar. Una, la que tiene que ver con la forma en que se dará la financiación del terreno que se propuso para el pliego, en el pliego, perdón, para la venta e instalación de la propia empresa. Y la otra, con una alternativa que la empresa presentó respecto de un mayor lapso de espera de las frecuencias entre coche y coche en determinados días y horarios. Señora Presidenta, voy a volver a centrar mi atención en la venta del terreno a la empresa ERSA. Al respecto, quiero decir que nosotros planteamos en este proyecto, se respetan las disposiciones normativas y hacemos un nuevo llamado al señor Intendente, a pesar de la altura a que han llegado estos acontecimientos que comenzaron allá por la definición y aprobación del marco regulatorio. Y por otro lado, solicitamos también el informe del órgano de control y monitoreo del sistema integral del transporte urbano de pasajeros. Para referirme al tema, yo voy a hacer alusión a dos informes, señora Presidenta. Uno, que le he pedido a la Defensoría del Pueblo, y el otro, como ya lo mencioné, al órgano del control del SITU, Sistema Integral de Transporte Urbano. En este sentido, cuando voy en busca de la información que puede darnos y su opinión, por supuesto, y postura, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría lógicamente nos remite al marco regulatorio, a la Ordenanza 94.62, en donde en su artículo 37 dice, las empresas concesionarias deberán contar con una infraestructura edilicia y depósitos adecuados para la guarda y mantenimiento de los vehículos afectados al servicio. A todos, a todos, nos queda muy claro que esta es una cuestión de la empresa, la empresa deberá. Este aquí, este aquí, que nos sorprende de manera, planteando una situación inédita, la Municipalidad de Paraná cuando ofrece, en la misma norma, ofrece como alternativa un predio de su propiedad para el caso, dice el Defensor del Pueblo, de resultar interesado en su compra, el oferente deberá incluir el proyecto, etcétera, etcétera, en el cual el comprador deberá cancelar el precio en las condiciones establecidas en el párrafo anterior. Digo esto porque después lo voy a ampliar un poquito. Al respecto dice lo que opina la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría dice que el terreno se ofrece en función de lo que se plantea en el artículo 37. La empresa concesionaria deberá contar con infraestructura edilicia y depósito. Un problema de la empresa. La Municipalidad de Paraná aparece ofreciendo. Al respecto dice, esta Defensoría objetó invoche al conocer el proyecto del pliego de condiciones generales, el ofrecimiento de dicho terreno. O sea, no estaban de acuerdo. El valor, respecto del valor ofrecido, no se consideró suficiente, quedando dicho punto sujeto a una evaluación oficial. Respecto de la financiación de este terreno, dice, la financiación ofrecida se consideró demasiado extensa. Lo dice la Defensoría del Pueblo, no lo digo yo, porque eran 73 cuotas. Pagadero en 73 cuotas el terreno, señora Presidenta. Exigiéndose, además, por parte de la Defensoría, que la oferta se considere de contado y en el hipotético caso de otorgarse alguna facilidad de pago, se le aplique, atención, lo dice la Defensoría, una tasa de interés y que la misma no exceda por lo menos de los 36 meses. También, aquí, quiero hacer un alto en este camino, porque aquí queda claro cómo funciona este Estado municipal a cargo del Intendente Sergio Barisco para cuando le toca vender o para cuando le toca comprar. ¿Cuándo Barisco compra? ¿Qué hace? Compramos en dólares. Ni bien iniciamos nuestra gestión, nos sorprendió con una compra fantástica, 1.250.000 dólares, un predio a desagregar de otro predio, de la ex fábrica de Portland, pagadero en cuotas. ¿En qué lo vamos a pagar? ¿En pesos? No, señora Presidenta, lo vamos a pagar en dólares. Allí, Barisco compra. Ahora vamos a esta situación, Barisco vende. Cuando Barisco vende, ¿qué hace? Ofrece un terreno. Lo ofrece, ¿en cuántas cuotas? En 73 cuotas. ¿En qué lo ofrece, señora Presidenta? ¿En dólares? No, señora Presidenta, lo ofrece en pesos. ¿Hay interés, señora Presidenta? No hay interés, señora Presidenta. Son cuotas fijas. ¿Hay alguna evaluación? No hay evaluación, señora Presidenta. Esto es, Barisco, así actúa este Estado municipal cuando compra y cuando vende. Compro y endeudo en dólares. Vendo en pesos y en cuotas fijas. Que cada uno saque su propia conclusión. Asimismo, si bien la función del órgano del SITU, del órgano de control del SITU, órgano que fue sumamente promovido por el bloque Cambiemos, en que acordamos en muchísimas cuestiones respecto de la presencia de este órgano, ¿sabe lo que dice, señora Presidenta, la Defensoría del Pueblo? Que el dictamen es no vinculante. Fíjese, un órgano en que ni siquiera está la presencia de la ciudadanía, porque el bloque Cambiemos consideró que nosotros somos lo suficientemente representativos, en este órgano de control al que tanta prioridad se le dio y aplaudimos realmente que existiera por fin un órgano de descontrol para un sistema de transporte deficitario, ineficiente e ineficaz que por años ha tenido la ciudadanía de Paraná. Y que esta gestión de gobierno le da 8 años más, que en realidad son 12. Porque si tiene la posibilidad, le va a dar los 12 respecto del servicio de transporte. Pero no me quiero quedar, señora Presidenta, con el informe. Tengo más para decir, pero quiero ser breve porque sé que hay otros temas. Quiero hacer, sí, alusión a lo que dice el órgano de control, que me parece interesante a pesar de que no es vinculante. Respecto de la tasación, el órgano de control dice, la tasación del predio debería hacerse por una institución pública. Se aconseja solicitar la intervención del Consejo de Tazaciones dependiente de la Fiscalía de Estado de la provincia de Entre Ríos. La forma de pago, dice el órgano de control, no lo digo yo, que el pago, la forma de pago resulta irrisoria. La propuesta de mantener el precio fijo y en pesos pagaderos en más de 6 años, señora Presidenta, sin ningún tipo de actualización y al mismo tiempo no contemplar ningún interés por la financiación otorgada, es un doble perjuicio para las arcas del municipio y evidentemente, señora Presidenta, creación o no, un gran negocio para el oferente. Quiero aquí retrotraerme, señora Presidenta, la concesión de este transporte, de esta empresa, cuando dije que la concesión era hecha a medida y aquí mucha gente se enojó. ¿Se acuerda o lo recuerda, señora Presidenta? Cuando yo dije, esto está hecho a pedido de la empresa y mucha gente aquí me dijo, pero qué barbaridad, pero qué cosa tan terrible está diciendo la concejal Sosa, siempre pensando mal de la gente. La barbaridad. Y está hecha así. Ahora con un moñito, vuelve, con otro moñito, con este moñito de color rojo y blanco, le damos a la empresa un terreno pagadero a más de 6 años, sin intereses, sin actualización y no sé con la tasación de quién. Bien. Ahora sí, como representamos al Bloque del Frente para la Victoria, le queremos decir, señora Presidenta, que tenemos alternativa. Le vamos a hacer una alternativa y esa alternativa es actualizar el valor. ¿Cómo lo van a actualizar? Lo pueden actualizar en base UVA, en la unidad de valor adquisitivo. Esa unidad, señora Presidenta, que es la unidad que informa el Banco Central de la República Argentina, que es precisamente la entidad que refleja la evolución de los costos de los inmuebles y constructivos. Hay otra alternativa, señora Presidenta. Se le puede adicionar una tasa de interés. Una tasa de interés que para el financiamiento puede ser el 4.5%, tal cual lo prevén para los créditos hipotecarios promovidos por la actual gestión del Gobierno Nacional, señora Presidenta. Creo que sería un honor para esta gestión. Se podría adicionar, se me ocurre pensar, señora Presidenta, entre tantas cosas que se podría adicionar como garantía una hipoteca sobre el inmueble citado. Para finalizar, creo que hace falta un párrafo, que también podríamos aprovechar con la presencia de la señora Hoffman aquí y decir cuál va a ser el efecto que va a tener la instalación de una base operativa de mantenimiento para, no sé, los que circulan son, dicen que tienen 130, pero los que circulan en realidad son 80, para 80 colectivos, y si eso no va a afectar las 7 hectáreas y medias que enlindan con el parque botánico de nuestra querida Paraná. Una vez más, señora Presidenta, para finalizar, porque creo que eso amerita un párrafo aparte, la intervención en medio ambiente, para final quiero decirle que una vez más el Intendente Sergio Barisco quiere despojar del espacio público a los paranaenses. ¿Para qué? Para regalárselo a la empresa monopólica EERSA, que lo seguiré respitiendo hasta el cansancio, empresa que ha sido beneficiada y seguirá siéndolo por este gobierno municipal. Quiero decir que con esta entrega, señora Presidenta, perdemos 7 hectáreas y medias del parque botánico del Brete sobre el acceso norte. Rompen la bicicenda, entregan el Tarjamar, el Puentecito, el Reloj del Sol y la zona arbolada. Repito, negocio redondo para todos, endeudando a nuestra gente y los paranaenses cada vez con menos espacio verde. Nada más y muchas gracias. Tiene la palabra la concejal Zudiani. Sí, buenos días. En realidad no iba a hablar yo, pero como fui mencionada en la locución de la concejal Zudiani, lo voy a hacer previamente al concejal Gainza, que es el que representa a nuestro bloque dentro del órgano de monitoreo y control. Creo que es... Quiero llamarlo irresponsabilidad por ahí para no pensar que hay malas intenciones. El hecho de hablar de cosas que no son ciertas, de hablar de montos, de información que no tiene nada que ver con lo que está plasmado en el expediente 964-17, donde hay agregadas fotocopias certificadas por escribanía municipal de todo lo que ha sido el expediente de licitación y de los dictámenes del órgano de monitoreo y control de la Comisión de Evalúo Municipal y demás. Concretamente, todas las cosas que dijo la concejal Sosa son falsas, falsas, porque el proyecto de ordenanza que remitió el presidente municipal claramente no habla de una financiación en 70 y pico de meses, claramente no habla de pago en pesos. Yo creo que están queriendo desinformar y ganar un aplauso en cosas que no son ciertas y también dejando y echando tierra el trabajo que viene haciendo mucha gente de manera responsable. Y la verdad que leía expresiones del defensor del pueblo cuando afojas 1.370 certificado, insisto, le recomiendo que vaya a leer el proyecto que está en comisiones con todas las fotocopias certificadas, donde dentro de otros firmantes del informe del SITU está el defensor Luis Garay al que usted acaba de mencionar. Yo creo que usted, concejal Sosa, lo digo con todo respeto, no ha leído la información y tampoco ha estado conectada con lo que ha sido el proceso, tiene un representante de su bloque dentro del SITU, también hay un especialista en costo que ustedes designaron, y todo lo que usted está diciendo no tiene nada que ver con lo que se ha tratado en el órgano de monitoreo y control. Entonces la verdad que lo que se quiere poner son sospechas sobre órganos que están funcionando, donde se han debatido todos estos temas, donde primero hubo una comisión municipal que estaba creada por ordenanza, o sea, se tenía que determinar por ordenanza la conformación, donde claramente ya dicen allá por julio del 2017 que no se acepta la propuesta de pago efectuada por la forma de pago propuesta por las empresas concesionarias de transporte. El informe está firmado, dice que no, no corresponde eso. Después en el órgano de monitoreo y control se trabajó las formas donde un representante de su bloque, junto con el defensor Garay, junto con el representante del bloque 1, propusieron la forma de pago en dólares. Como usted dijo, el Estado municipal compra en dólares, también se aceptó de que venda en dólares y eso fue lo que está plasmado en el proyecto de ordenanza. La verdad que a mí me sorprende, me sorprende la falta de lectura que hay del expediente 964 barra 17. O sea, se habla con una irresponsabilidad total de cosas que son falsas, falsas. Evidentemente, si hablamos para el aplauso y mentimos, es preocupante, es irresponsable, no corresponde. La verdad que no sé cómo calificarlo a la actitud que está teniendo. Hay más de 40 fojas de copias certificadas por escribanía municipal que corresponden al expediente de licitación. Y me quiero detener en esto porque le voy a dejar al concejal Gainza que sea quien se exprese, que es el representante de nuestro bloque en ese órgano. Las expresiones que usted leyó respecto de una publicación que sacó el diario 1 en una entrevista que me hizo, tenía que ver con lo que se estaba debatiendo en ese momento dentro del órgano de monitoreo y control. De las cuestiones que faltaban definir antes de que se cierre todo el proceso de licitación. Entonces, lo que claramente decíamos ahí, que había dos cuestiones a tener en cuenta y que se estaban debatiendo. Pero eso no significa, las empresas concesionarias claramente presentaron y así están en un informe evaluado, de que presentan dentro de los requisitos que exige la licitación, que son propietarios de los inmuebles donde tienen las bases operativas de sus empresas. Lo que el municipio está queriendo hacer es una política pública de poder sacar las unidades y las bases operativas de la ciudad porque consideramos, y la verdad que debería haberse considerado en gestiones anteriores también, que no puede haber el tráfico que hay en distintos sectores de la ciudad con bases operativas de empresas tanto de transporte público urbano como interurbano e interprovincial. Hay sectores de la ciudad muy afectados por los depósitos de estas bases operativas, de los talleres y demás. Entonces no tiene nada que ver. Las empresas cumplieron con lo que la licitación preveía que era que presentaran la propiedad de sus bases operativas y eso está claramente determinado en el dictamen de la comisión evaluadora y posteriormente el dictado del informe del SITU. Insisto, hay tres concejales presentes en este recinto que forman parte y que firmaron el informe del SITU avalando lo que se estaba haciendo. Y después cuando usted habla en el artículo 1 de que respete las disposiciones normativas, las disposiciones normativas son la ordenanza 95-46 donde en el anexo T se preveía la posibilidad de ofrecer esto, eso fue aprobado. Después en el marco regulatorio, como usted también lo mencionó, estaba... Entonces las disposiciones normativas son esas. Y el Poder Ejecutivo está respetando las disposiciones normativas establecidas claramente. Acá ya se trató el tema de si estaba o no la posibilidad de venta posteriormente a las empresas si lo aceptaban. Hubo un ofrecimiento de la municipalidad y hubo una aceptación por parte de las empresas de esto. Lo que queda definir que fue lo que el Presidente Municipal mandó con un proyecto de ordenanza son las condiciones. Entonces estaría bueno que usted haya ido a las comisiones, como fueron muchos concejales de su bloque, a tratar de discutir y poner sobre luz algunas situaciones, pero no de las cosas que uno piensa que pueden ser o no ser. Concretamente sobre el proyecto de ordenanza que presentó el Presidente Municipal. Y para aclarar, hubo una comisión de avalúo municipal que determinó cuál podía ser el precio del valor. Comisión de avalúo municipal creada en gestiones anteriores con los distintos representantes que ahí se establecían. Una comisión oficial del municipio donde se determinan valores. Entonces, la verdad, yo le pido la lectura, la responsable lectura de la foja 1.344 a 1.377, que está presentado, copias certificadas que están presentadas con el proyecto 964 barra 17, donde ninguna parte figura como la venta en pesos, no figura un plazo de financiación de 74 meses, no figura nada de lo que usted está diciendo en el recinto. La verdad que creemos que el sistema del CITU ha funcionado de la manera que debía funcionar con la participación de todos. Si usted no está de acuerdo cómo funciona eso, esa es otra instancia, pero no significa que usted tenga que venir acá a mentir respecto de lo que es el proyecto de ordenanza. Porque con la información falsa se está mintiendo. Expediente 964 barra 17 no dice absolutamente nada de lo que usted acaba de referenciar. Muchas gracias. El consejero de Alganza tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidente. La verdad que más allá de que no hay un ánimo de confrontación el día de hoy, mucho menos después de las elecciones del domingo, sí me gustaría por lo menos informar con datos fehacientes y con documentación responsable con respecto a algunas afirmaciones que ha hecho la concejal Sosa. La verdad a mí me llama la atención el nivel de irresponsabilidad sobre algunas afirmaciones y la falta de conocimiento en profundidad de lo que se ha hecho en este trabajo, que le diría que no solamente extiende a bloque Cambiemos, sino también que ha participado representante del Frente para la Victoria, de bloque UNAN, en dictámenes propios de un órgano de control y monitoreo que antes no existía, de las posibilidades de un marco regulatorio donde por primera vez en este recinto se vuelve a discutir la tarifa y no como en otras gestiones anteriores que se hacía por decreto. La verdad que yo quisiera detenerme por lo menos en el proceso que ha marcado la concejal Sosa para aclararle a ella, a la ciudadanía, pero sobre todo para dar información veraz y certera con respecto a lo que obra en el expediente 964. En primer lugar, el proyecto de la concejal Sosa y al que hizo referencia recién, habla sobre la falta de cumplimiento sobre la normativa vigente con respecto a la oferente, digamos, de venta del terreno para la instalación de la base operativa de la empresa. En primer lugar, acá hay que hacer referencia a dos ordenanzas. El primero, el marco regulatorio 9462-2016 que aprobamos el año pasado, donde aclara que la empresa que se presente a licitación tiene que tener al momento del llamado a esa licitación, propiedad de derecho de uso legalmente constituido de un inmueble por el término de vigencia de la concesión. Esto ha sido acreditado en la presentación de la licitación. No es que no exista una base operativa. De hecho, si no, actualmente no podría funcionar. Lo que sí se estableció en otra ordenanza, que es precisamente el pliego de condiciones y el anexo T, y por eso le pido a la concejal Sosa que haga referencia específica a los proyectos, en realidad ordenanzas que hoy ya están vigentes, que establece específicamente en la ordenanza 9546, el anexo T, que la municipalidad puede poner a disposición de la empresa un determinado terreno para mudar su base operativa. Esto no significa que no exista una base operativa que ya esté funcionando. Eso es el primero, es una ordenanza aprobada por este consejo. En segundo lugar, con respecto a la oferta, la concejal Sosa dijo que nosotros estábamos aprobando una venta en 74 meses, que era en pesos, y que no había un órgano oficial que se encarga de hacer el avalúo. Bueno, yo lamento informar a la concejal Sosa, para que sepa y que vuelva al expediente de nuevo, porque es importante leer antes de hacer afirmaciones sin conocimiento, que la empresa hace una propuesta de 73 cuotas mensuales, por eso le digo que estaría bueno que anote y apunte concejal, la empresa ofrece 73 cuotas mensuales y el pago de esas cuotas en pesos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La voy haciendo el procedimiento, porque a usted le falta información, por eso le digo. La empresa hace esa oferta. Llega a la comisión de la municipalidad y esa comisión lo que determina es, en primer lugar, no aceptar un plazo mayor a 36 cuotas en vez de 73. Primer cambio a lo que usted decía, concejal. No estamos hablando de 73 cuotas, estamos hablando de 36, que es lo que establece el Banco Nación con respecto... No, no, en principio, por eso le digo, le falta información porque no lee el proyecto. Yo termino el procedimiento y después discutimos lo que usted quiera. Yo lo que le aclaro es, no hay 73 cuotas, no son en pesos. Lea el proyecto, por eso el proyecto de ordenanza, hay que trabajar sobre el proyecto de ordenanza, digamos. En segundo lugar, se determina que la comisión de avalúo municipal sea la que establezca el monto de tasación para la venta de los terrenos, con lo cual acá no hay ni una tasación privada, ni una tasación que no existió, sino que la comisión de avalúo municipal es la que establece el monto que se ofrece en la ordenanza que es la que tenemos que discutir al momento de llegar el proyecto. Sigo con el procedimiento. Órgano de control y monitoreo, que acá la verdad debería tener un poco más de comunicación con sus colegas porque el Consejo de Ríos con mucha responsabilidad y mucho trabajo junto al asesor de costos ha firmado y acompañado este dictamen. Yo le voy a ver lo que dice el dictamen del órgano de control y monitoreo. Respecto a la asesoración efectuada por la comisión evaluadora, que es la que ordena que se vaya a una comisión de avalúo municipal, los integrantes del órgano de control y monitoreo del SITU resuelven aconsejar la venta del terreno para la instalación de la base operativa de la empresa de concesión y la aprobación del proyecto de construcción y equipamiento en los tiempos de obra y características de la misma, de acuerdo a la ordenanza que tiene en el anexo T, condiciones generales del pliego 9546. Vinculándose a la tasación oficial, que es la comisión de avalúo municipal, que no fue crear nuestra gestión, en primer lugar, el valor total de terreno y su financiación en el proyecto de ordenanza que fue el que llegó, que es el 964 barra 17. Y en segundo lugar, en el mismo punto del informe, el órgano del SITU, y esto es muy importante porque acá hay mucho trabajo detrás, nosotros tuvimos 4 reuniones, participaron los representantes de todas las fuerzas políticas, el 26 de julio, el 11 de agosto, el 15 de agosto, firmamos el dictamen, tuvimos un dictamen de la comisión evaluadora y el dictamen nuestro, final, dice que los miembros del SITU aconsejan la adopción de la oferta alternativa desarrollada por los oferentes con fundamento en la ocupación real de las unidades para asegurar una movilidad sostenible. Fíjense, tasación oficial, vuelve a hacer referencia a la comisión evaluadora de avalúo municipal, el total del terreno y en las condiciones que fija la ordenanza. Y vamos a lo que dice, bueno, obviamente lo dijo la concejal Zudiani, está en el expediente, las firmas están del concejal Díaz, el concejal quien le habla en representación del bloque Cambiemos, el concejal Ríos y también el defensor del pueblo Luis Garay. Digo, para tener en cuenta un procedimiento de mucho trabajo y que después no se digan cualquier cosa sin tener en cuenta los dictámenes. Por último, ¿qué es lo que dijo la comisión de avalúo municipal? Y acá debería ser lo más relevante en términos de lo que usted afirmó, concejal Sosa. La comisión de avalúo municipal determinó que la forma de pago no puede ser superior a los 36 meses, tal cual dicen las normas regulatorias del Banco Nación. Segundo, ¿en qué moneda se va a pagar? En dólares. De la misma forma en la que acreditamos ventas, también lo hacemos en el sistema de compras. Es igual, en los dos sentidos. ¿Por qué? Porque entendemos que el mismo sistema que estamos aplicando para cuando la municipalidad se adquiere un bien, lo tenemos que aplicar cuando la municipalidad vende y usar el producto de eso para garantizar los intereses de los paranaenses. Señor presidente, mire, es muy importante no hacer argumentaciones y afirmaciones sin tener fundamentos y sobre todo despreciando el trabajo de mucha gente. Tanto la comisión de avalúo municipal, de la cual nosotros no tenemos una incidencia directa. En segundo lugar, un órgano de control y monitoreo que antes no existía. Acá ni siquiera se está tomando en cuenta el dictamen. Acá se escucha que ni siquiera sirve un órgano de control y monitoreo que tiene dictamen y firma de todos los que representan este Consejo Deliberante. Por primera vez, especialistas en costos que participan, que son docentes universitarios y acompañan con su firma. Y el propio defensor del pueblo, que sabemos que ha tenido reparos al principio, pero que acompañó el dictamen final. Mire, señor presidente, para cerrar, yo creo que hay que valorar el trabajo de la gente y sobre todo cuando las cosas se hacen de manera correcta. Tuvimos un nuevo marco regulatorio, se respetó, como dice la ordenanza. Tuvimos un pliego de condiciones específicas y generales, se cumplió y se siguió al pie de la letra. Se establecieron cuatro reuniones para llegar al dictamen del órgano de control y monitoreo. La firma está de todos los mismos que participan. No falta ni una sola firma, ni siquiera hay un dictamen de disidencia de lo que nosotros acabamos de aprobar. Y en tercer lugar, es muy fácil decir afirmaciones cuando uno no tiene la responsabilidad de legislar sabiendo y haciéndose cargo de lo que hace. Nosotros tenemos la plena tranquilidad de que el trabajo que se hizo desde el comienzo de la normativa del marco regulatorio, el pliego de condiciones generales, el dictamen del órgano de control y monitoreo y el proyecto que obra que todavía no ha sido discutido en este recinto pero que lo tenemos en el futuro, requiere que tengamos la responsabilidad de analizar, leer, estudiar y sobre todo no mentir. Yo entiendo que hay títulos que a lo mejor suenan lindos para la prensa pero que no coinciden con la realidad. Acá hay mucho trabajo detrás y yo le pido a este cuerpo y a todos los que tienen la responsabilidad de votar que seamos diligentes y respetuosos del trabajo del resto de los compañeros que han participado en estos dictamen. Gracias señora Presidenta por el espacio. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.